Y le li, le li, le li, um, le li O lo 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 yeah Que movimientos perfectos Que me envuelven violentos Que me matas Te lo juro que yo entro en show De mí tomas el control Morena Ay, morenita tú Morenita tú Tú a mí me matas Mata, tú me matas Haces que yo ame tan sol Y que me pegas sin control Tú a mí me matas Tú me matas Bailemos hasta que salga el sol Y sin miedo bro, brumos al cor Tú a mí me matas Tú me matas Bailemos hasta que salga el sol Y sin miedo bro, brumos al cor Tú a mí me matas Tú me matas Tú haces que yo pierda el control, mujer Porque más nadie lo sabe Deja ser tú Tienes lo que me matas, baby Yo no sé lo que tienes que me tienes así Y me siento en la nube cuando tú me besas Me tienes mal Que me pones mal Que me pones mal Tú me matas, tú me matas Tú me matas Haces que yo ame tan sol Y que me pegas sin control Tú a mí me matas Tú me matas Bailemos hasta que salga el sol Y sin miedo bro, brumos al cor Mmm, baby me matas Mmm, baby me matas Mmm, baby me matas Tú me matas Es que tú eres pa' mí Y yo pa' ti Es que tú eres pa' mí Y yo pa' ti Es que tú eres pa' mí Eh, eh, eh Es que tú eres pa' mí Y yo pa' ti Es que tú eres pa' mí Y yo pa' ti Es que tú eres pa' mí Yeah Y si no sabes quién soy Por ahí me dicen y qué Ja, 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 me lo tom Indica allí Dime lo verde que fue Oye, tope Toca esa guitarra bonito Ja, ja, ja Lucho Vázquez Y los jefes de ritmo